Luis Alberto Vargas El Piri, resultó herido de bala durante el fin de semana en un incidente registrado en la reforma de Villarriba, es señalado como irresponsable de causar heridas a los jóvenes Alexander Remijo y Emmanuel Rosario. Al ser cuestionado narra su versión de los hechos y afirma intentaron matarlo. ¿Cómo yo lo estaba esperando? Fueron tres veces a mi casa. Fue a mi casa, frente a mi casa. Yo iba llegando a mi casa con la leche del niño y venían atrás y me metían a tiros. Me pagaban seis disparos. Yo ni lo conozco, ese tigre lo mandó a mí y tú. A que me maten, porque el hijo de ahí cayó preso, porque le dio unos tiros a una gente en el aguacate. El tigre lo agarró y dijo que yo se lo metí ahí medio, que a mí me iban a hacer peor que lo que le hicieron a Chivo. ¿Dijeron ellos? ¿Quién te mandó a hacer? Sí. No, Mito dijo que me mandó a llamar a James, me mandó como diez notas de voz, pero la borraba de una vez. Que a mí me iban a hacer peor, que como la que le pasó a Chivo fue Chivato. Pero yo no tengo que ver con eso, porque Chivo, Chivo, no es familia mía ni nada, yo ni lo conozco. ¿Dónde tú eres? Yo soy de La Reforma, vivo en Ibarrio. Fue a una casa. ¿Fue a un cartelón en qué sector ahí? Ellos. Sí. Fue llegando a mi casa, una casa llegando a mi casa. Esta es la casa mía, y al llegar ahí, ahí me traen a tiro. ¿A ellos dos? Sí. Bueno, la comunidad de ahí, todo el mundo sabe cómo fue el caso. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.